¡Ay de despertar yo vengo con mi carita negra! ¿Quién me ha venido a decir que nada está sucediendo? ¡Negra es la herida! ¡Canto yo los cuatro vientos! ¡No caes la herida! ¡Que lleva a mi descontento! ¡Ay de despertar yo vengo! ¡No queremos! ¡No nos interesa! ¡Que la educación se convierta en una empresa! ¡No queremos! ¡No nos interesa! ¡Que la educación se convierta en una empresa! ¡No queremos! ¡No nos interesa! ¡Que la educación se convierta en una empresa! ¡Arriba las manos! ¡Abajo los plumones! ¡Nosotros traducamos política! ¡No nos interesa! ¡No nos interesa!